El apoyo a la cultura en estos tiempos del COVID-19 se tornó en el pleno de este martes en un nuevo enfrentamiento entre Ciudadanos y el Partido Socialista tras la celebración el pasado viernes del recital poético de Magdalena Sánchez Blesa en el Jardín de los Baños. En las comisiones informativas trajimos una moción PP, la trajo, y nosotros la apoyamos con algunas sugerencias más sobre el apoyo a la cultura. Ustedes no la trajeron a pleno porque dijeron que apoyaban de sobra a la cultura y que todos los artistas alameños fuera de Alhama a todos sin mirar su carne política. Desde marzo hasta ahora se han suspendido obras de teatro, se han suspendido conciertos, se suspendió la Semana Flamenca, y cuál es mi sorpresa cuando veo que el sábado se da un recital de poesía en los Baños con un aforo de 100 personas. Mi pregunta es, ¿no se valoró los baños o el uso del auditorio para las otras actuaciones con aforo limitado? Hasta este momento todo es entendible porque, claro, estamos en pandemia y no es bueno la aglomeración de gente, pero claro, cuando vemos un recital de poesía que casualmente es de una diputada del PSOE, pues nos sorprende y nos llegan muchos vecinos que nos preguntan, oye, ¿esto es normal? Todos los aforos limitados, suspendidos todos los espectáculos y ahora de repente un recital de poesía justo en el fin de semana que se está informando que hay un aumento de casos bestial, que se plantea el estado de alarma y que se plantea el toque de queda. Y ustedes no tuvieron miedo para eso. No se valoró en septiembre, en octubre, con aforo limitado, hacer algún concierto, alguna obra de teatro, la Semana Flamenca. ¿No eran bonitas los baños para la Semana Flamenca? No sé, ahora me lo respondiste. Era una pregunta que me esperaba, sinceramente, y te agradezco que me la hayas hecho, Lala. Los baños, el viernes pasado, se siguieron todas las medidas de seguridad, vida y por haber, se siguió la orden del 9 de octubre de 2020, de la Consejería de Salud, a rajatabla, había un aforo máximo, máximo, de 100 personas, porque con ese aforo no había que hacer plan de contingencia, mandarlo a la Consejería de Salud y esperar 20 días para que te contesten si era viable, no viable, bueno, todo esto que es bastante complicado. Al final, nuestros técnicos estuvieron midiendo y solo pudimos meter 70 sillas, a pesar de que el aforo máximo era 100, pero al final solo hubo 73, porque no se podían poner más y lo primero para nosotros era la seguridad, por supuesto. Y se quedaron muchísima gente en lista de espera. Pero bueno, yo sé que no vas por ahí y es una pena que cuando hace tanto tiempo que no se ha hecho cultura porque no se ha podido, cuando se hace un acto cultural se pongan en tantas cosas y se eche tanta, bueno, voy a, tanta basura encima, ¿no? Aquí vino Magdalena Sánchez Blesa, no la diputada socialista, sino una mujer alameña que ha vivido aquí 38 años y que ha presentado todos sus libros en Alamo. Voy a ser muy feliz. Hizo un acto gratuitamente, no cobró ni un duro, se trajo el piano, lo trajo todo ella. Se hizo porque Magdalena es embajadora de nuestra cultura y de nuestras tradiciones y esto nadie o casi nadie lo pone en duda. Y se hizo porque se le cedieron las instalaciones, y lo he dicho aquí varias veces y no me voy a cansar de repetirlo, como se le ceden las instalaciones a cualquier artista alameño que nos lo solicita. Sin condiciones, sin requisitos y sin baremos, porque este equipo de gobierno, con nuestra alcaldesa a la cabeza, apoya la cultura. Y la apoya, sí Lali, lo voy a repetir todas las veces que haga falta, sin requisitos y sin condiciones. Te estoy contestando a todo lo que me has preguntado. Y tú lo sabes que te estoy contestando. Entonces, solo tengo que decir eso. Que se hizo ese acto por esos motivos y se siguieron todas las medidas de seguridad. Gracias.